hola qué tal bienvenidos yo soy el señor youtube un gusto poder tenerlos por acá pues nuevamente bien el vídeo de hoy es un vídeo muy rápido vale en donde pues nosotros vamos a aprender a cómo pintar los labios de una manera muy sencilla muy sencilla en photoshop vale así que vamos a abrir un archivo nuevo lo vamos a dar a abrir yo aquí en escritorio tengo la foto de una chica que acababa yo de bajar esta que está aquí vale ella tiene los labios de ese color ok y voy a darle aquí pues un zoom para poderme acomodar así bueno más o menos así para esto acuérdense ustedes de que siempre vamos a crear una capa o una copia vamos a ver aquí nos crea una capa en blanco vamos a tomar un pincel voy a bajar la dureza de este bueno el tamaño más bien de este pincel un poco más ok ahí está bien voy a seleccionar un color en este caso yo quiero que esta chica tengo lo tenga los labios de color negro y vamos a contornear así hay que tener un poquito de pulso vale así y le pasamos por arriba ahí se marca un poco más de negro contornear muy muy bien si yo quiero que esta chica tenga los labios más negros pues doy más clic y como ven se empieza a contornear más no hay que dar un tono muy oscuro porque si no se perdería parte de como ven yo ya me salí ahí un poquito de labio vale pero eso se arregla bien yo me salí aquí un poquito voy a tomar el borrador y voy a dar unos clickeos ahí ok voy a dar un zoom hacia atrás y como ven la chica tiene este los labios negros si yo le quiero pintar las uñas por ejemplo aquí tiene unas uñas pues voy a crear otra capa vale acá creamos otra damos el zoom hacia adelante en este caso hacia la mano un poco más ahí está bien vuelvo a tomar mi pincel con el mismo color negro y como me fijo tiene las uñas un poco más negritas aquí una y aquí tendría la otra así muy sencillo y se le ven grises obviamente se le ven grises pero si damos más más clics ahí la podemos retocar con más negro así así bueno obviamente se ve pintado ok a lo mejor algunos no lo notarán porque si le damos así pero en la mano si se nota en los labios todavía se ve un poco rojo ok pero ya está ok y así es como haríamos el pintado de labios sale así que chicos espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal comentar y suscribirse y activar las notificaciones para más vídeos yo soy el señor youtube nos vemos adiós 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 adiós